Vení, continúa el trabajo de retiros de escombros en la ciudad de Castro. Los voluntarios, vecinos y el municipio se organizan en esa ciudad para comenzar la reconstrucción. Vamos a tomar contacto con Ignacio Beltrán, que se encuentra en el lugar. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, ambiente a esta hora de felicidad de los vecinos que se están reuniendo, de los voluntarios que han aportado durante todos estos últimos días, durante los últimos cuatro, cuando se desarrolló esta tragedia con estas 140 viviendas. Y desde ahí, primero los chilotes fueron los primeros en colaborar, en ayudar. Ya lo hemos visto durante toda esta jornada, los voluntarios vinieron a terminar los últimos trabajos de limpieza en este lugar, porque ya las máquinas se ponen a trabajar con todo para dejar este terreno plano, las distintas cuadras que fueron afectadas con el incendio, para más tarde ya comenzar con lo más importante para los afectados. La reconstrucción, el poder tener sus viviendas lo antes posible y para ello se están concretando importantes reuniones también entre el mundo público, el mundo privado, que también va a hacer sus aportes. Pero nosotros nos quedamos con esto, lo de muchos chilotes de distintos puntos de la isla que llegaron durante esta mañana a realizar los trabajos de voluntariado, de limpieza, el trabajo sucio. Se pusieron los guantes y comenzaron temprano el trabajo durante esta mañana. Escuchemos las palabras de algunos voluntarios. ¡Bien! 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 Sí, el día se va a hacer como una operación rastrillo para todo lo que quedó, los más pequeños, ahí estamos juntando y traerlos. Nosotros tenemos junto con un grupo de KEMCHI, fuimos invitados por los bomberos de KEMCHI. Mira, apoyar en lo que se pueda, vinimos disponibles 10 voluntarios, entre voluntarios del cuerpo bombero y amigos que nos juntamos ayer. El segundo día que ya venemos a trabajar acá. Más de 300 personas que se inscribieron para el día domingo, hoy día, el lunes y martes, vamos a estar desplegados y, bueno, somos el 80% más o menos de vecinos y vecinas de Castro. Y el resto también de otras comunas, incluso viene gente de Puerto Montt, hubo gente que nos inscribió, por ejemplo, que estaban de vacaciones en la isla, que son de Santiago, por ejemplo, y que también se pusieron a disposición para ayudar estos días. Claro, trabajos voluntarios que realizan estas personas, aportando en todo, ya sea en la limpieza de este lugar, como también en la ayuda que ha llegado, canalizarla, muchas cadenas donde personas bajan de camiones que han llegado de todo Chile, con la ayuda necesaria para estas más de 400 personas que se vieron afectados, adultos mayores, niños, que necesitan lo básico, porque hay que decir que ellos quedaron con lo opuesto. De este trabajo también habla el alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, que durante esta mañana visitó este lugar y comenzó a tomar nota de lo que le está faltando principalmente a la gente. Conversábamos con el gobernador regional hace unos días y ellos nos manifestaban que el proceso para levantar los escombros podría recién tener los recursos el día martes o miércoles de esta semana, de la semana que viene. Pero la buena noticia es que la solidaridad ha sido tan grande, más de 60 camiones el día de ayer, casi 140 voluntarios, ha permitido que en un solo día prácticamente el 90% de los escombros haya sido retirado de la zona del siniestro. Y vemos precisamente camiones que están llegando a distintas sedes de esta población, bajando material, bajando cajas con aportes de alimento. Pero lo importante para estas familias es estar dentro de esta ficha que habilitó el gobierno, una ficha de emergencia donde se van a establecer a quienes se van a ayudar con estos subsidios de arriendo, con estos bonos por enseres también. Y eso también es importante que lo tengan claro cada uno de los afectados con este incendio. Veamos las declaraciones del alcalde y luego tenemos a un entrevistado en vivo. La verdad que han sido horas bastante duras, días bastante duros. Hemos logrado avanzar con la ficha básica de emergencia, que es el elemento más importante para poder recibir la ayuda del gobierno, del Estado, para poder empezar a planificar lo que es la reconstrucción de este territorio. Ya son 136 familias las que fueron catastradas con las fichas de emergencia. Hoy día finaliza el plazo que la cantidad de familias que perdió su hogar va a sobrepasar las 146, 150 familias. Un número terrible. 136 familias que van a tener que comenzar con el proceso de reconstrucción de sus viviendas. Y en eso es fundamental levantemos Chile. Levantemos Chile, una entidad que trabaja precisamente realizando estas tareas. Y ustedes están en conversaciones con la empresa privada, también con el mundo público, para así como se hizo en tiempo récord de limpiar este lugar, este terreno el día de ayer, también en tiempo récord. Ojalá tener estas viviendas ya para las familias afectadas, ¿no? Estamos con Nicolás Birrell. Él es el director ejecutivo de Levantemos Chile. Lo que queremos hacer en esta reconstrucción es mostrarle a Chile que se puede levantar una comunidad que ha sido devastada por un incendio de esta naturaleza en tiempo récord. Ya hemos visto cómo esta colaboración público-privada ha hecho de esta catástrofe, ha limpiado esta catástrofe en tiempo récord. Si ustedes vean lo que había aquí hace dos días y lo que hay hoy, es realmente increíble. Nosotros, de las 19 catástrofes que hemos estado en Chile, nunca habíamos visto una reacción tan rápida. Entonces, tenemos que seguir con ese mismo impulso y, tanto el mundo público como el mundo privado, volver a reconstruir estas casas. Nosotros, como desafío Levantemos Chile, ya tenemos conversaciones muy avanzadas con distintos gremios y la empresa privada para poder reconstruir estas viviendas en menos de seis meses y ya tener esto totalmente parado. Tenemos mañana las reuniones definitorias para poder empezar ya desde el miércoles a dar soluciones definitivas a estas 140 familias. Así que estamos muy esperanzados y muy ilusionados de poder hacerlo. Habiendo dicho eso, es muy importante que la gente que nos está viendo en su casa siga colaborando. Porque estas 140 familias necesitan todavía muchísima más ayuda, se necesitan todavía muchos recursos para poder construir estas viviendas. Las viviendas tienen un costo aproximado de 40 millones de pesos, son de 54 metros cuadrados, completamente amobladas y de un altísimo estándar. Son las mismas viviendas que construimos en Santa Olga y en las 54 comunidades que hicimos para los incendios del 2017. Construimos 303 viviendas, esto sería aproximadamente la mitad y pretendemos hacerlo esto en un tiempo, ojalá, de bajo seis meses. Nicolas, tenemos una pregunta de estudio, Natacha. Sí, solamente para acotar, estábamos viendo hace unos segundos la página de desafío LevantemosChile.org, que ya llegó a la meta. La meta era 50 millones de pesos y ya llevan más de 52 millones de pesos, que es una muy, muy buena noticia saber entonces a dónde van a ir destinados todos estos recursos, todas estas donaciones. Y también hablaba de plazos, Nicolás decía que en los próximos seis meses ya se podría ver entonces estas casas para las 136, 140 familias afectadas. Claro, Nicolás, primero la meta ya se logró hoy día con esta campaña que tenían ustedes, 52 millones de pesos ya han reunido. Y lo segundo, ¿cuál es el plazo que tenemos para que estas viviendas estén reconstruidas? Lo que hay que distinguir primero es que nuestra campaña en las redes sociales y en nuestra página web era para personas naturales y era para impulsar a las casas y a las familias con sus herramientas de trabajo. Eso está cumplido, pero eso es una primera etapa y ahora viene la segunda fase que es muchísimo más compleja y muchísimo más cara, que son la reconstrucción de estas 140 casas. Para eso nosotros estamos todavía coordinando primero con la comunidad, después con el Servio, con el MIMBU, con el municipio, con la dirección de obra y con las distintas asociaciones gremiales que existen aquí y con la empresa privada para recaudar los fondos y poder ponernos a construir. Una vez que tengamos todo eso en orden, que esperamos que sea alrededor del miércoles, nos podemos poder reconstruir de inmediato, desde el mismo miércoles y reconstruir esto, o sea, si se dan las condiciones y todos colaboramos de la manera que debiésemos, podemos tenerlo en seis meses armado. Muy bien, muchas gracias. Entonces hay que alinear tanto a los servicios públicos como también a los privados que van a aportar, que van a ser posible que las 140 casas o 136 casas se puedan levantar lo antes posible en este lugar, luego de todo el sufrimiento de los chilotes, de la gente de aquí, de Camilo Enríquez, en la ciudad de Castro, Natacha. Y gracias por todo tu reporteo, Ignacio, que has estado ahí desde el jueves entregándonos toda esta información. Hay una buena noticia con esta primera meta, ¿no?, de desafío Levantemos Chile, pero hay que seguir ayudando sin duda. Que estés muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y 23.704 pesos es el aguinaldo navideño asignado a los...